Bueno chicos, bienvenidos a Call of Duty Black Ops 3 Tenía ganas ya de decir esto El primer vídeo que os traigo Porque hoy tenéis una pedazo de maratón Que flipáis, o sea, va a ser subir vídeo y ponerme a grabar otro Impresionante, o sea, me quiero cebar a saco Y nada chicos, simplemente deciros Que si os gustan este tipo de vídeos, si queréis más vídeos Hoy, pegarle un pedazo de like y vamos con el tema De este vídeo, easter egg en Nooktown 2025, ¿Qué es lo que haces aquí? Pues le tienes que quitar todas las cabezas a los Maniquís, en Black Ops 2 tuvimos algo similar Teníamos que quitarle todas las cabezas a los Maniquís y podías echarte Unas partiditas, unos minijuegos en la pantalla Que hay en medio del mapa, pues esta vez Cuando quitamos todas las cabezas de estos De esta especie de drones, ¿no? De estos drones O estas personas raras Podrás jugar zombies Con ellos, se volverán zombies Y son infinitos, simplemente, bueno, pues Te vienen a por ti, puedes matarlos y demás Pero son infinitos, no hay fin, ¿no? No tiene final No sé si será algo más el easter egg Pero de momento es lo que sé, ¿no? Que le quitas todas las cabezas a los maniquís Y se vuelven zombies, pero bueno Esto es para jugar un ratillo, ¿no? Nada más Porque luego te aburres, primero que todo Que te quedas sin balas Porque no tienes armas que comprar y demás, ¿no? Simplemente pues juegas con ellos Hasta que te quedas sin balas Empiezas a darle culetazos Y al final acabas muriendo Porque te matan, ¿no? Y no acaba la partida Ni mucho menos Los zombies siguen ahí Reapareces otra vez Con la clase que tú quieras Y vuelves todo el rato así No sé si el easter egg tiene más Ya os digo que es lo único que sea Pero bueno, está bastante entretenido Voy a adelantaros el gameplay Bueno, gameplay El juego local este Hasta que veáis el momento En el que suena una música Cuando matas el último drone Cuando le quitas la cabeza del último drone Suena una música Y atentos a lo que va a pasar Como veis chicos Los maniquíes empiezan a andar Esta es una especie de drones O lo que sea Empiezan a andar y a perseguirte Como si zombies se tratasen, ¿no? Está bastante chulo lo que os digo Es algo muy visual Muy chulo Algo diferente, ¿no? A los demás easter eggs de Nuketown Pero bueno La verdad es que Bueno, pues es eso, ¿no? Es jugar un poquito A zombies con ellos Pero nada más No tiene ninguna finalidad Por lo tanto chicos Si os ha molado Este pedazo de easter egg Pegadle un pedazo de like Y voy a ver si encuentro más cositas Y bueno Empezaré a subir los vídeos Lo que os digo Todo lo que vea interesante Todo lo que me guste Alguna partidita que otra Quiero jugar con el nuevo sniper Porque tiene una pinta que flipas Así que nada chicos Espero que os haya molado Este primer vídeo De la maratón De Call of Duty Black Ops 3 Y nos vemos en un ratillo Con otro vídeo Adiós Adiós